Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Ya está preparado para ser el verdadero free. Vamos a ver. Pope nos trajo una pista aquí. Pope, dale. Yo. Ah. Estamos en Alofoque Radio. Sí, sí, sí. Me están escuchando en los residenciales, en los barrios. Los menorcitos, los palomos, los sicarios. Alofoque Radio, hablando de la tragedia. De malteredia o de maltragedia. No me importa lo que pase, está metido al medio como una media. Wow, qué lío. No es de lo mío, así que no cojo esa. Tiro rima bacana que rompen cabeza. Mi letra pesan cuando me meto al medio. Terminarán el cementerio. No voy a hablar en serio, eso son líos grandes. Ay, mi madre, cuando se habla de la cárcel. Qué bulto, qué bobo. Qué lío, qué al medio, qué robo. Wow, ¿te quieres cargar? Mamita, la verdad que eso no está. Suelten a Vaquero, suéltelo por favor. Porque ya ese señor ha pasado demasiado dolor. Wow, yo soy el mejor. Improvisando una vainita yo lo pongo calentón. Tranquilo con el vino, con a los foques, la milagua, el flow lo domino. Y me combino tirando vainas bacanas. De lunes a viernes, cada día de la semana. La gente sabe cómo que lo hago. Estamos en la cabina tripeando y con la mano te doy un trago. Tú sabes, mi hermano, haciéndolo bacano. Tranquilo, tú sabes, metiendo mano. Eh, aplauso para el pompe. Bien. Lo hizo bien, bien. Está duro, está duro. Está duro, está duro. Vamos a escuchar.